Luego de que en enero científicos creyeron haber hallado lo que sería una variante con información de Omicron y su antecesora Delta, y que luego afirmaran que las secuencias puede haber resultado de errores de laboratorio, ahora sí, la Organización Mundial de la Salud confirmó la existencia de la mutación que dieron en llamar Delta Chrome. Lo que el organismo no determinó aún es si la variante que combina Delta y Omicron sea más grave que estos dos linajes por separado. Una funcionaria de la OMS aclaró que por el momento no se detectó ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad, pero hay muchos estudios en marcha. Hasta el momento la OMS había dicho que Delta Chrome es el término coloquial con el que se había designado desde algunos sectores a esta variante, era el resultado de una contaminación durante el proceso de secuenciación. Lo que creemos es que el resultado de una contaminación que ha ocurrido durante el proceso de secuenciación. Dicho esto, uno puede infectarse con diferentes cepas del SARS-CoV-2, lo que pueda hacer para minimizar su exposición, tanto al COVID como a la gripe, le beneficiará. Había señalado entonces un funcionario de este organismo. Al margen de esta nueva variante, el director general de la Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación porque varios países están reduciendo drásticamente las pruebas diagnósticas sobre la COVID-19. Esto inhibe nuestra capacidad para ver dónde está el virus, cómo se está propagando y evolucionando. Las pruebas siguen siendo una herramienta vital en nuestra lucha contra la pandemia como parte de una estrategia integral, consideró el funcionario. Y en este sentido alertó que muchos países de Asia y el Pacífico se enfrentan a un aumento de casos y muertes por COVID-19. El virus sigue evolucionando y seguimos enfrentándonos a grandes obstáculos para distribuir vacunas, pruebas y tratamientos en todos los lugares donde se necesitan, apuntó el director. Por otra parte, el director de la Agencia Sanitaria de la ONU recordó que este viernes 11 de marzo se cumplen dos años desde que se declaró la pandemia. Dos años después, más de seis millones de personas han muerto, aunque los casos de COVID-19 notificados y las muertes están disminuyendo en todo el mundo y varios países han levantado las restricciones. La pandemia está lejos de terminar y no terminará en ninguna parte hasta que termine en todas partes, concluyó el funcionario.